¡Uy! 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 Cuando suena el rectito se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera al corazón Cuando suena el rectito se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera al corazón Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar ¡Uy! No se muevan tan recio no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el monto de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega a su parte y entonces toca ir El güiro y las maracas se deben detener Porque llega a su parte y entonces toca ir ¡Uy! 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 Un saludo para Salina, un corralero y dos de Rosita Uy, 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 uy No se levanta el regio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar No se levanta el regio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega su parte y entonces toca él El güiro y las maracas se deben detener Porque llega su parte y entonces toca él Música